Hola, probablemente no me conocen, pero yo a ustedes sí. Desde hace mucho tiempo he guardado cada una de sus historias y las he protegido en el tiempo, preservando toda la belleza del pasado y con toda la vanguardia del futuro. Mis estanterías y códigos binarios no contienen simple información, contienen líderes, decisiones que van a tomarse, acciones que van a emprenderse, nuevas ideas, progreso. Contienen conocimiento. Por eso los invito a visitarme, a aprender de mí, porque no basta con conocer las leyes, también hay que entenderlas. Antes de seguir construyendo Chile, hay que saber cuál es el Chile que queremos. Y yo estoy aquí para apoyarlos, para entregar respuestas, en el corazón de nuestro país y junto a nuestro océano pacífico, donde se crean las leyes. Estoy a disposición de todos y todas para ser una fuente confiable de información y conocimiento. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video